Bogotá y Colombia ha sido referente y también las personas de los sectores LGBT de enfrentar situaciones súper difíciles de las cuales hemos salido totalmente fortalecidos y fortalecidas y en ese sentido creo que es muy importante que no lo veamos solamente como el discurso de siempre sino como algo que ya hemos vivido, ya hemos tenido experiencias previas en donde hemos podido superar la adversidad no es nuevo para nosotros y nosotras la adversidad, hemos salido fuertes, nos ha causado dolores muchos de esos dolores totalmente innecesarios y que hubieran sido totalmente evitables pero en esta situación tenemos que seguir encontrándonos en esa oportunidad de ver la situación difícil como una oportunidad que igual tenemos que afrontar no es una opción salir adelante, no es una opción seguir a mañana no es una opción despertarnos mañana con voluntad, con energía tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo porque vienen nuevas generaciones porque también hay personas que siguen a nuestro lado, nuestras familias, nuestros amigos, la gente de nuestros barrios porque ahí está el tejido social y porque si yo me detengo y todos nos detenemos también esas personas a quienes queremos y a quienes queremos ver bien van a tener menos oportunidades y menos calidad de vida entonces no es una opción quedarnos quietos y quietos tenemos que seguir trabajando articuladamente, en buena onda con un proyecto claro hacia donde queremos ir, cada quien de acuerdo a sus intereses pero sobre todo poniéndonos pasito a pasito esas metas de lo que queremos hacer para poder no solamente salir de esta situación sino salir mucho más fortalecidos la pandemia nos tomó por sorpresa y a muchas personas nos puso a replantearnos la vida a definir nuevas formas también de habitar el mundo y relacionarnos con los demás uno de esos enormes retos tiene que ver con lo económico, tiene que ver también con lo social, lo cultural cómo nos agenciamos y cómo podemos continuar con procesos que ya venían antes y sacarlos adelante o incluso modificarlos, replantearlos y hacerlos mucho mejor parte del reto enorme que nos ha implicado también la pandemia implica poder establecer nuevas formas para poder seguir manteniendo esos vínculos, esas redes sociales de protección, de afecto, de cuidado hemos demostrado con mucho esfuerzo para muchísimas personas que es posible mantener esas redes que a través de la tecnología, las redes virtuales o a través de ciertos canales de comunicación podemos seguir en contacto y es supremamente importante recordar que no estamos solos y solas que tenemos que seguir pensando en el otro porque seguramente así como aquí necesitamos también de quien nos escuche, de quien esté pendiente, de quien nos dé una mano para poder superar esta etapa también en el otro lado hay muchas personas que necesitan de una voz amiga de alguien que llame, que pregunte, que escriba oiga cómo está, qué podemos hacer juntos, cómo lo vamos a sacar adelante